Presencia, danzamos libres, cúbrenos en tu ilustración Muchas gracias por darle play a este video En el día de hoy les comparto unas hermosas imágenes de decoración para verano Hola hola chicas, que tal, como están? Espero que se encuentren bien, bendiciones para todas Gracias por darle play a este video En el día de hoy te comparto hermosas combinaciones con el color amarillo Así que espero que te guste mucho, te quieres hasta el final Por favor si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Para que así Youtube te diga cada vez que yo suba un video nuevo No te olvides de regalarme un like, comentar y compartir Así que sin más nada que decir, espero que disfrutes mucho del video del día de hoy Y hasta un próximo, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!